... ...porcedamos sin más dilación a declarar oficialmente inaugurada... ...la remodelada Plaza de los Frutos. ¡Viva la Plaza de los Frutos! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! Llegan los años 60. Acaba de llegar a Madrid y no tiene donde despedarse. Yo que pensaba que esto iba a ser coste de ir cantando. Época de cambios. Y ya sé, hijo, que hemos salido nadando. ¿Pero qué quieres que te diga? Yo extraño muchas cosas. Tiempo de oportunidades. De eso se trata, don Sabino. Mire, lo de siempre ya no le sorprende a nadie. Y de desafíos. Estoy en un lío de narices. Lío por día. ¿Se puede saber qué marido te persigue esta vez? ¿Cómo puedes tener tan poca vergüenza, Mauro? Llega la ocasión de descubrir por qué luchar. ¿Por qué no me dejas ayudarte? De tomar decisiones. Prometeme que vas a cuidar de ellos. Y de seguir avanzando. Me llamo Cristóbal Larrea. Y esta mujer que ve aquí es mi madre. ¿Y qué quiere de nosotros? Mi madre es inocente. Necesito que usted me ayude a demostrarlo. Tu madre nos ha estado mentindo. A nosotros. ¿Qué tipo de relación tenía usted con ella? No me diga que tiene un problema con la justicia, madre. Es el momento de vivir nuevas historias. Y de vivirlas como nunca. Te quiero mucho. Mira a ti, hija mía. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelino. Gracias una vez más por todo, todo lo que ha hecho por mi hijo. Claro. Te prometo que he aprendido la lección. La vida continúa. Dile otra vez. Mi esposa. ¿Lista para tu primer vuelo? ¿Por dónde la ha metido? Para la portería, Marcelino. ¿Por dónde la va a meter? Amar es para siempre.